Hola, estoy aquí con Ruth Castillo en el quinto Congreso de Educación Emocional de Pamplona, Navarra. Estoy realmente muy agradecida de que estés aquí porque pienso que tienes muchas cosas que aportarnos y además que es un reto resumir en poco tiempo todo lo que tú sabes y todo lo que tú has trabajado. Por eso te quiero hacer realmente dos preguntas muy sencillas. Por un lado, ¿qué es la inteligencia emocional? Porque hemos oído hablar mucho de ella, hemos leído mucho sobre inteligencia emocional, pero a veces incluso perdemos el concepto exactamente qué es la inteligencia emocional. Conocemos sus beneficios, pero ¿qué sucede cuando no aplicamos la inteligencia emocional? También me interesa conocer las secuelas que podemos generar para que le demos la importancia que tiene. Muy bien, bueno, pues uno de los aspectos que podríamos decir engloban toda la idea de la inteligencia emocional es considerar que las emociones nos empoderan, es decir, es cambiar la mentalidad tradicional que hemos tenido con respecto a las emociones de que había algo que eran cosas que teníamos que esconder, que negar, que nos hacían vulnerables, que nos hacían blanditos, que nos hacían inferiores. Las emociones son válidas, todas son información, todas son mensajes importantes que debemos de atender y de ahí va a erradicar nuestra fortaleza, de ahí va a erradicar nuestra capacidad para hacer lo que consideramos que tenemos que hacer con ella, ¿de acuerdo? Entonces, una de las primeras cosas que trabajamos cuando educamos emocionalmente a nuestros niños, alumnos e hijos, es hablarles de que todas las emociones son importantes. No hay emociones buenas ni malas. Teniendo en cuenta esto, una vez que yo rompo, por así decirlo, esa mentalidad clásica de que es algo que tenemos que esconder, trabajamos por un orden que forma parte como de una estructura piramidal, es decir, que vamos de lo más básico a lo más complejo. Empezamos trabajando el reconocimiento de las emociones, identificar las emociones en el cuerpo, en la mente, en los pensamientos, en las formas de interpretar. Reconocer y escuchar las emociones en el otro. Al principio, los niños muy pequeñitos tienen ese egocentrismo típico que les hace solo estar pendientes de su experiencia, ¿vale? Cuando luego son adolescentes, vuelve a través de ese egocentrismo, ¿no? De solamente pensar que son el ombligo del mundo y solamente estar pendientes de ellos. Pero es verdad que lo que hacemos cuando trabajamos en la educación emocional es favorecer que los alumnos sepan y conozcan cómo reconocer esas emociones, no solo en lo mismo, también en el otro. Trabajamos la expresión correcta de las emociones. ¿Eso qué significa? Pues que a veces lo que nos encontramos muchas veces en consulta con los niños que acuden por un problema emocional es que no es la depresión en sí, no es la ansiedad en sí, no son los nervios en sí. Es ese constante esfuerzo de que no se les note los nervios, la tristeza o el miedo. Es decir, eso genera mucho estrés en la persona y mucha ansiedad en la persona. Por tanto, una de las cosas que nos encontramos cuando trabajamos la expresión de emociones es que tenemos niños que disfrazan sus emociones. Y hoy en día una esfera donde lo vemos muy claramente es en las redes sociales. Solo compartimos lo bonito, solo compartimos lo que interesa, solo compartimos lo felices que estamos. No somos sinceros y la honestidad a la hora de expresar, ojo, no todo vale, hay que ser ajustada al contexto, pero ser honestos a la hora de expresar libera mucha carga, mucha carga, mucho estrés en la persona. Nos damos cuenta que las personas que sienten problemas emocionales importantes no es en sí por la situación que están viviendo, es por el tener que dar siempre una cara diferente a lo que experimentan. Entonces, eso es una habilidad también muy, muy importante. Sería como una hipocresía emocional en la que hemos sido educados para mostrar aquello que es socialmente aceptado. Lo aceptado, efectivamente, lo que nos hace fuerte o lo que nos hace, ¿vale? Pero todo aquello que nos hace vulnerables o que nos hace simplemente personas, pues no ha estado frecuentemente reforzado. Entonces, es verdad que muchos padres tienen esa idea de, no, no, tú esto no lo digas, tú no lo compartas, tú, niégalo, tú mejor, no pasa nada, haz como que mira para otro lado, ¿no? Y, bueno, pues esto además, en la etapa de la adolescencia, con el uso de las redes sociales, vemos que se intensifica muchísimo más. Luego, otro aspecto fundamental que iría mayor en complejidad sería la comprensión de las emociones. Es decir, yo soy capaz de identificar los detonantes, el por qué puedo sentirme de una manera determinada, ante qué situación, evento, qué estímulos, qué lugar, qué persona genera en mí una emoción determinada. Otra cosa importantísima, ponerle nombre a mi emoción. Todo aquello que no se nombra no existe. ¿Eso qué significa? Que la herramienta fundamental a través de la cual nosotros podemos trabajar la conciencia de las emociones en nuestro alumnado es a través del vocabulario. Es a través del vocabulario. La palabra favorita de los adolescentes hoy en día es estoy rayado. Y estar rayado es sentir un montón de emociones. Es sentir enfado, tristeza, aburrimiento, confundido. Pero fijaros qué pobreza puede tener una persona si su vocabulario, si su autodiálogo es limitado. No tiene capacidad para comunicarse consigo mismo y ni mucho menos para comunicarse con los demás. Y la última rama, pero no por ello más importante, sino que además bebe de todas las anteriores, es la regulación, el manejo. Es decir, tener esa capacidad de estar abierto a cualquier experiencia emocional y no solo eso, usar estrategias que me ayuden de una manera saludable a manejar esa emoción. Porque claro, claro que nosotros podemos manejar nuestra emoción fumando, o bebiendo, o haciendo algo que no debemos, o reprimiendo, o yéndonos a dormir. ¿Son estrategias que nos van a ayudar a manejar las emociones? Puede ser, pero a corto plazo. Eso a largo plazo puede suponer un problema en la salud mental del individuo. Por lo tanto, tenemos que incluir en el sistema educativo herramientas que nos ayuden a favorecer el crecimiento y el desarrollo personal. ¿Cómo? Pues siendo detectives de nuestras emociones, aprendiendo a revaluar las situaciones, aprendiendo a usar un autodiálogo adecuado, aprendiendo a tomar decisiones saludables, aprendiendo a tomar conciencia nuestra respiración también, como una herramienta de manejo emocional. Todo eso es lo que englobaría esa idea. Por el lado contrario, y respondiendo a la segunda parte de la pregunta, ¿qué pasa cuando eso no se hace bien? Pues yo siempre lo digo, cuando nosotros eso no lo hacemos de manera estructurada, lo que suele pasar es que pedimos a los niños que empiecen la casa por el tejado. Yo estoy harta de ver maestras y ver padres de familia que le piden al niño que regule sus emociones. Un niño de 6-7 años, ¿cómo nuestro hijo, cómo nuestro alumno va a saber regular sus emociones si no sabe ni siquiera lo que siente? Si no le hemos enseñado a identificarlas, si no le hemos creado un modelo mental sobre lo que es la emoción, si no le hemos puesto una palabra, si no sabe siquiera por qué se siente así. Pero se confunde con mal comportamiento. Claro. Y luego, efectivamente, reflexionar sobre lo que se dice, las emociones y cever, o las conductas y cever. Es decir, nosotros vemos solo la punta, vemos solo la expresión. Cuando nosotros trabajamos con la validación emocional, lo decimos muy claramente, nosotros podemos no validar un comportamiento porque efectivamente no es adecuado, y esto no hablaría de la expresión, no lo estás expresando adecuadamente, pero yo sí que soy consciente de la emoción que lo promueve, que lo origina. Pueden ser los celos, puede ser la vergüenza. Yo conozco cantidad de niños que por pura vergüenza reaccionan de manera agresiva. O a veces detrás de un comportamiento agresivo puede haber una emoción de tristeza. Pero la gente confunde el comportamiento con la emoción, o el miedo también, efectivamente. Y eso es una habilidad que requiere mucho tiempo y que requiere también mucha reflexión por parte del adulto. Es decir, ser capaz de ir detrás de lo que veo y reconocer lo que hay detrás de un comportamiento. Es muy difícil, tengo que conocer muy bien al niño, pero se puede hacer y nos acercaríamos más a una educación más adecuada si fuéramos más indagadores con respecto a las conductas. Ir más allá de la conducta manifestada, esa emoción que se manifiesta con un comportamiento. Me parece muy interesante lo que nos estás diciendo. Como conclusión final, somos responsables también de nuestra autorregulación para pedir regulación, somos responsables del vocabulario emocional que empleamos, porque de eso también ellos, los niños y las niñas aprenden. Si tuviéramos que dar un consejo, una pauta, una sugerencia, un tip, ¿qué sería? Pues mira, yo he desarrollado como una especie de acrónimo, que sería CREA. El acrónimo CREA un vínculo, conecta, reconoce, empodera y atiende las emociones. Me encanta, CREA, a ver, ¿tienes otra vez? Conecta, reconoce, empodera y atiende las emociones y las necesidades de tus niños. Me encanta, me encanta. Nos quedamos con esa frase, con ese titular, con esa frase final, una conclusión preciosa, la verdad que sí. Ruth, muchísimas gracias. Gracias a ti. Me ha encantado todo lo que nos has contado y creo que vamos a aprender muchísimo contigo. Gracias. Muy bien, gracias a ti, Leticia. Gracias.